Música Debajo de la superficie de Toril existe una red de cavernas y túneles subterráneos tan grande como el continente mismo, que es el hogar de criaturas malignas y aterradoras, la infrascuridad. Este lugar fue creado durante la Guerra del Amanecer, ese conflicto antiguo entre dioses y primordiales. El dios del encarcelamiento, Torog, se enteró que existía Gargash, un primordial con forma de dragón y que estaba en la infrascuridad empezando a desarrollar habilidades para atrapar criaturas. Esto lo puso re celoso y fue a enfrentarse contra el primordial. Mientras Torog descendía a las profundidades de la infrascuridad, la Guerra del Amanecer se desataba en la superficie sin que este dios ni Gargash se enterasen. Cuando dios y primordial se encuentran, comienzan a pelear de forma salvaje. Gargash le rompe las piernas a Torog, pero sus cuernos quedan atrapados entre las rocas, así que el dios aprovecha para cortarle las extremidades una por una y lo torturó hasta la muerte. Con su último aliento, Gargash lanzó una maldición sobre Torog para que sus heridas no sanen y él no pueda salir a la superficie hasta que no exista la paz entre dioses y primordiales. Torog, ahora condenado y sin poder caminar, se arrastró por los pasadizos de la infrascuridad, pero ningún camino conducía a la superficie. Fue tal su desesperación para salir que incluso rompió las barreras que existían entre los planos, creando la oscuridad esférica y la oscuridad sombría debajo del plano de las sombras, respectivamente. Sin importar qué tan lejos viajase, no había escapatoria. Incluso hoy se pueden ver rastros de su sangre en los pasadizos cavernosos. Es más, fue tanta la sangre que perdió en estos túneles que parte de su esencia mágica quedó ahí. Así que si Torog llega a escapar de la infrascuridad, sus poderes se reducirían drásticamente. Es por eso que se resignó a su título de rey reptante de la infrascuridad. La infrascuridad está dividida en tres regiones, la supraoscuridad, la mesa oscuridad y la baja oscuridad. La supraoscuridad es la zona más cercana a la superficie, aunque está a casi 5 kilómetros de profundidad. Esta es la parte donde hay más recursos naturales, como agua y comida, así que la vida acá es dentro de todo más tolerable. Las razas que suelen habitar en esta región son ilícidos, contempladores, drows, duergas y otros enanos y neomos de la oscuridad, así como también razas de la superficie. En esta región van a encontrar a Menso Berransan, la capital drow y hogar del famoso Drisdowurden. Esta ciudad fue fundada hace más de 5.000 años por las sacerdotisas de Lolth y mantiene un régimen matriarcal. Toda la sociedad drow está basada en el engaño, la manipulación y la traición, así que no esperen conseguir ayuda en esta ciudad, y mucho menos si son hombres. La mesa oscuridad está entre 5 y 16 kilómetros por debajo de la superficie y es la capa más habitada de la infraoscuridad. Es el área donde van a encontrar más ciudades drows y duergars, pero también a los cuotoas, que son sirenas hechas al revés. Tanto en la supraoscuridad como en la mesa oscuridad, es posible encontrar bandas de goblins, gnolls, orcos, kobolds y otros humanoides viviendo en cuevas escondidas. Por último, en la baja oscuridad, a más de 16 kilómetros de profundidad, van a encontrar criaturas terribles y poderosas, como derros, vejirs, grells, abolés, ixizaltituls, uff, me salió, y otras aberraciones por el estilo. En este lugar pueden llegar a encontrar caminos hacia el abismo, los nueve infiernos, el páramo sombrío y los demás planos malignos. En cualquiera de las tres capas es posible también encontrar gigantes de piedras y gusanos púrpuras. La infrascuridad en sí no es tan oscura como su nombre lo indica. Las paredes, techos y suelos están cubiertas de musgos y hongos fosforescentes, y también de faesres, una energía mágica que las criaturas de la infrascuridad suelen usar para su provecho. Se dice que es una antigua magia élfica que surgió cuando los elfos oscuros fueron exiliados de la superficie. Los paisajes acá no son solo rocas, también hay lagos subterráneos, que probablemente están ferozmente custodiados, piscinas de magma y bosques pseudo-tropicales de hongos tan altos como árboles, que a falta de luz del sol se alimentan delfa erres para sobrevivir. En estos bosques pueden encontrar unas criaturas hongoides llamadas micónidos. Si las ven, trátenlas con respeto y lo van a ayudar en todas sus aventuras. Ahora bien, hay criaturas que son autóctonas de las profundidades, como las aberraciones y demonios, pero hay otras que no nacieron en la oscuridad, sino que fueron forzadas a ella. La historia de los drows tiene dos versiones. En una, durante la guerra de las coronas, los ilicidis crearon una destrucción de tal magnitud que las otras razas élficas decidieron expulsarlos de la gracia de Corelón. En un ritual mágico, cambiaron la apariencia física de los elfos oscuros y los exiliaron bajo la superficie, donde adoptaron a Lolth como su diosa. En otra versión, cuando Lolth adquirió conciencia y decidió tomar una forma física, convenció a otros elfos de hacer lo mismo que ella. Esto a Corelón no le gustó ni cinco, y Piñaba, apuñalada por la espalda viene, Lolth fue expulsada al abismo y se llevó a los elfos oscuros consigo. Esta diferencia de versiones se explica a través de una teoría de multiversos, en la que los elfos oscuros siempre caen de la base de Corelón, de una forma u otra. Los duergars son enanos pelados, de piel gris y barbas blancas. Estos originalmente eran enanos comunes, pero muy codiciosos. Cavaron en la roca a demasiado profundidad y lograron captar la atención de los ilícidos. Los deshuellamentes los capturaron y esclavizaron, hasta que el dios enano maligno Laduguer logró liberarlos. Sin embargo, las mentes de los duergas quedaron corruptas y se volvieron seres malignos aún más codiciosos y extremadamente pesimistas. Los kuotoas, esta escritura mitad hombre mitad pez, solían vivir en la superficie en islas tropicales, pero los humanos los fueron empujando hacia la infroscuridad. Los ilícidos los capturaron y jugaron con sus mentes hasta que se aburrieron de ellos. Ahora son una raza demente que le reza a dioses inventados para que los protejan de los droves y de sus llamentes. Los ilícidos tampoco son nativos de la infroscuridad. En una época eran la peor amenaza de la galaxia, con un imperio que abarcaba numerosos planetas y con cientos de criaturas controladas mentalmente bajo su poder, incluyendo los Guishankis y Guisterais. Estas dos últimas razas lograron liberarse del control mental de los deshuellamentes y empezaron a cazarlos. Así que los ilícidos huyeron como el haucha por tirante y se escondieron en la infrascuridad de Faerun. Entre las deidades que presiden la infrascuridad están el Panteón Drou, formado por Loth, Kearanzali, Baeraun y Sincerena, los dioses Dwargars, Laduger, Diringa y Dincarazán, los dioses de los deshuellamentes, que son Ilisencine y Maesencorian, y los dioses de los contempladores, que son la Gran Madre y Gesemín. Este fue nuestro resumen sobre la infrascuridad. Si te gustó, dale un like y decime en los comentarios qué otro tema te gustaría que hablemos. Para el video de la semana que viene, dejé una encuesta en Discord para que voten y decidan. No te olvides que todos los martes estamos jugando en Twitch en vivo a las 7 de la tarde hora argentina. Y como siempre, quiero agradecerle a todas las personas que nos donan a través de Cafecito y especialmente a nuestros Patreons, ya que gracias a ellos podemos seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.